Hola que tal amigos de Colombia.com mi nombre es Julián Hernández y el día de hoy estamos en el Teatro Nacional La Castellana porque los comediantes regresaron a su casa. El Teatro Nacional La Castellana abrió sus puertas para todos los amantes de la comedia. Comediantes como Freddy Beltrán, Carolina Cuervo, Frank Martínez y muchos más nos sorprenderán con Rela House. ¿Quieren conocer todos los detalles? Acompáñennos. Esto es Rela House, la casa de la comedia, la nueva gran casa de la comedia, es un club de comedia donde por fin la gente va a poder salir del encierro de su casa en el que estuvo un año para venir a encerrarse acá, pero obviamente con todos los protocolos de bioseguridad que va a pasar acá. Vamos a tener una serie de comediantes que yo los llamo dioses, mastodontes de la comedia, gente con la que siempre quise compartir, además grandes amigos que no vi hace rato, están Diego Trujillo, están Frank Martínez, Tato Devia, Henry Elgado, Catalina Guzmán, Diego Camargo, Diego y Catalina, mentores de esto, junto con el Teatro Nacional y aquí podía quedarme horas. Los invito, por favor, no pueden perdérsela, vamos a estar martes y miércoles. Cata, estamos muy felices de tenerte una vez más aquí en Colombia.com y nos agrada mucho saber que vas a ser la host oficial de Relahouse y habrán muchas sorpresas. Entonces, antes de invitar a todos los colombianos, cuéntanos un poco cómo va a ser todo este proceso de darle la bienvenida a comediantes tan importantes como lo son tus colegas y por supuesto, cuál va a ser el plus que nos vas a regalar. Bueno, no puedo contar mucho porque la idea es que vengan a disfrutar el show. Esto sí es un show de comedia, vamos a tener muchos comediantes, pero van a pasar otras cosas. Vamos a tener ahí como un poquito de la vida privada de los comediantes, nos vamos a hacer un poquito de bullying, como en una casa, por eso se van relajados, es como en la casa, cuando ellos vienen sus roomies y tienen ahí como esas otras cosas. Los trapitos al sol. Sí, un poquito de eso, no cuento mucho para que se animen a venir, pero además de tener un excelente show de comedia, también van a tener unos momentos especiales muy, muy, muy divertidos. Volver cansados de, lo hablábamos ahora conllevo de la virtualidad, ya nomás no llegó el link. Sí quiero que esta temporada sea como esa explosión y ese momento en el que durante un año y medio que duramos guardados, sin escenarios, sin teatros, la gente pueda llevarse todas esas ganas que tengo de hacer comedia. La gente que me ha visto hacer stand-up tiene, se lleva una impresión, o me lo ha comentado, y es que se contagia de ese placer que me produce estar sobre un escenario. Entonces la sorpresa es que cada noche yo me voy a emocionar con el público, me voy a emocionar con la gente. Yo quiero que la gente cuando venga a estas noches de relajados, se las disfrute, y en mi caso particular, cada comediante tiene su magia, pero en mi caso, porque es lo que me preguntas, pues yo, van a salir emocionados y riéndose mucho, emocionados de saber que seguimos aquí y que seguimos viviéndonos y que la vida es para que nos riamos de ella. Uno va con su maletín, que la pasa por los rayos X, lo paran uno ahí, uno va pasando por el director de la maleta, ¿qué es eso? Le dicen de la maleta, ¿qué es eso? Y uno mira de la maleta, ¿qué es eso? Y cerramos con broche de oro con Diego Camargo. Ah, soy yo, el broche de oro. El broche de oro. Wow, qué emoción. Diego, vas a estar también como host aquí de Relahouse, y también, por supuesto, nos vas a sacar un montón de carcajadas y finalmente te vamos a poder ver en vivo y no en cámaras por Zoom y también por Masterchef, que te estamos ahí todos viendo así, conectado. Lo siento mucho, ahí vamos trabajando, pero sí, en efecto, esta es la primera vez que vuelvo, digamos, a las tablas, no solamente presentando, sino dirigiendo una manada de comediantes, que es como tratar de organizar un camionado de pollitos. De hecho, pregunto un segundo, chicos, en serio no se suban a las luces, que nos van a cobrar. Juan, quítate de ahí, en serio, no incendies eso, es el teatro, perdón, así son los comediantes. Pero sí, pues ha sido una maravilla y sobre todo esto, volver a los escenarios, volver con público, volver con mis compañeros, porque es que además un poco lo más bonito de la comedia no es solamente de lo que hablas, porque hablas siempre de lo que te duele, las cosas que realmente son complicadas y haces un poco, el objetivo nuestro es que la gente se dé cuenta que es más grande que sus problemas, ese es nuestro trabajo, sino que además juntos somos una familia, entonces en los camerinos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y en el escenario de relajados nos vamos a reír nosotros como se va a reír el público, que esto es, ustedes pongan las ganas que nosotros ponemos la risa. Les comediantes, ahí está Frank, el flaco, está Diego Trujillo, está Tatodévia, está Catalina Guzmán, está, ¿cómo se llama usted? Henry Delgado, Juan Buenaventura, Diego Camargo, nous sommes les comediantes, bienvenu a la nueva maison de la comedia a Colombia. Oui. Henry Delgado, Juan Buenaventura, Nelson23. Así que vamos a quedar sin止 los derechos humanos, entonces vamos aleyER, entonces vamos a creper en el pueblo, esas cabezas,